El precio de limón ha experimentado un aumento significativo en diversas regiones de México debido a la suspensión de labores por parte de productores y empacadores ante el incremento de inseguridad y extorsión por parte del crimen organizado. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el costo de limón ha superado unos 20 pesos por kilogramo en varias regiones del país, el cual se encuentra rozando los 50 pesos por kilogramo, lo que representa un aumento considerable en comparación con semanas anteriores. Su precio oscila en Ciudad de México alrededor de 42 pesos el kilo, Tamaulipas 36 pesos, Jalisco 33 pesos, Veracruz 26 pesos, Coahuila 25 pesos y Morelos alrededor de 60 a 70 pesos el kilo. Este incremento tiene gran impacto en la economía de las familias mexicanas debido a que es un ingrediente básico en la cocina. Para Bien Noticias, Fernanda Quintero.